¡Mmm! ¡Delicioso! La receta del día de hoy es un delicioso bagre en salsa de chontaduro al mejor estilo de cocina sin excusas. Para estas preparaciones normalmente la fuerza o la sazón la lleva un buen guiso o un hogao. Entonces comenzaremos picando una cebolla cabezona en cuadritos. No te recomiendo que la rayes ya que quedaría con una textura muy distinta. También puedes utilizar cebolla morada si prefieres. Ahora vamos a picar un tallo de cebolla puerro finamente, aunque esta cebolla es totalmente opcional. Continuamos con un tallo de cebolla larga, haciéndole una cortada por la mitad para luego picarla lo más menudita o fina posible. Seguimos con medio pimentón, este vamos a picarlo en tiras y luego lo picamos en cuadritos. Vamos a partir un tomate en cuatro partes y a este le vamos a quitar las semillas. Después lo picamos en tiras y luego lo picamos en cuadritos. Por un lado vamos a rallar otro tomate y lo reservamos. Tomamos cilantro con cimarrón y lo picamos finamente. Ahora vamos a pelar unos tres chontaduros y estos también los vamos a reservar por un momento. En un caldero agregamos un buen chorro de aceite achotado y seguido agregamos la cebolla cabezona. Continuamos con la cebolla larga y revolvemos hasta mezclarla muy bien. Luego de eso agregamos la cebolla puerro y continuamos mezclando. Agregamos sal al gusto, tres dientes de ajo machacados y revolvemos. Añadimos pimienta molida y también un poco de orégano seco. Una ramita de tomillo, una cucharadita de comino y en este punto agregamos el pimentón. También agregamos el tomate y mezclamos hasta que se integren por completo. Para aromatizar añadimos una hojita de laurel y agregamos el cilantro con cimarrón picado. Vamos a sacar un poco de este guiso para realizar una salsa. Lo agregamos a la licuadora ya sea de mano o normal y seguido agregamos los chontaduros. Agregamos un poco de crema de coco y licuamos hasta que todo se haya triturado por completo y quede una salsa. Agregamos la salsa a nuestro guiso y revolvemos para que se integre y vaya cogiendo fuerza. En este punto agregamos el pescado y lo vamos a dejar cocinar en esta salsa unos ocho minutos aproximadamente, ya que este no requiere de tanta cocción y no queremos que se nos desbarate. Comenzamos a emplatar de la manera que más te guste y listo. Ahora sí a disfrutar de un delicioso bagre en salsa de chontaduro al mejor estilo de cocina sin excusas. En este caso lo acompañamos con una buena porción de arroz blanco, unas tostadas de plátano y un buen trozo de aguacate. Demasiado delicioso, tienen que prepararlo en casa. Los ingredientes que utilizamos fueron los siguientes. ¡Mmm! ¡Esto es muy delicosa! Síguenos para más recetas. ¡Gracias! ¡Gracias!